Más de un millón y medio de alumnos de todos los niveles educativos a lo largo y ancho del país se despidieron ayer de sus compañeros y profesores. Desde ayer viernes, todos los que aprobaron el año lectivo en el periodo ordinario están oficialmente de vacaciones de verano. Esto implica un cambio de situación que altera la rutina de los hogares que generalmente gira en torno a los estudiantes. Los chicos tendrán casi tres meses de vacaciones antes de volver a clases, todo diciembre, todo enero y hasta el 24 de febrero. Aunque todavía no salió una resolución oficial, el Ministerio de Educación ya anunció que en el 2013 las clases comenzarán el 25 de febrero. Con la edición de Darles Cabral, informó Lorena Ponte para APC TV.